Las informaciones, el año pasado se realizaron en Bogotá 19.083 interrupciones voluntarias del embarazo. ¿En qué edades son más frecuentes estas interrupciones, Lorena? Lina, las edades en las que más se repite la interrupción voluntaria del embarazo son desde los 20 años hasta los 24. Durante el año 2023, 19.083 mujeres acudieron a un servicio de salud para que les realizaran una interrupción involuntaria del embarazo. Sin embargo, aún preocupan las barreras de acceso, así como el aumento de los embarazos de mujeres menores de edad. La falta de agenda, cuando está muy claro desde la sentencia de la Corte Constitucional, es un acto de salud, un aprendizaje de servicio de salud. Y que además se debe dar la respuesta en los cinco días siguientes en el calendario, no tienen que ser días hábiles. Y es que en los últimos datos registrados por la Secretaría de Salud, en Bogotá hubo 5.717 nacimientos de madres con edades entre los 15 y 19 años, donde las localidades con el mayor número de nacimientos de madres adolescentes fueron Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, Suba y Usmi. Trabajamos muy duro en actividades de formación, comunicación, para ir liberando a los prestadores y a las mujeres de este estigma social. ¿Pero cómo está el panorama y las alternativas de acceso a la interrupción involuntaria del embarazo luego de cumplirse dos años de la sentencia proferida por la Corte Constitucional que despenaliza el aborto hasta la semana 24? Se hace la solicitud del servicio, se ha dado la respuesta en los siguientes cinco días máximo calendario, a veces es inmediatamente. Y la gran mayoría de los servicios que son solicitados para nosotros son servicios en edades tempranas del embarazo. Los servicios de salud en Bogotá deben cumplir con una ruta de atención que contemple una consulta integral con una valoración de la salud mental, del estado emocional y de las condiciones sociales asociadas al embarazo. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV